¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué actividad? ¿Cómo estás? Este fin de semana con el vole con categoría sub 13 y un equipo sub 12 vamos a viajar a la ciudad de Río Cuarto la universidad de dicha ciudad organiza un torneo nacional así que bueno, estaremos con alrededor de 20, 21 jugadoras más los profes de cada categoría en este torneo que va a durar desde el sábado 3 hasta el domingo 4 ¿Está bien? ¡Horario! Los horarios del torneo comienzan a las 9 horas, nosotros vamos a comenzar nuestro torneo a partir de las 11 porque depende de los partidos y grillas que nos han tocado así que bueno, las zonas están conformadas de 4 equipos, por lo que el día sábado vamos a tener 3 partidos de clasificación y el día domingo sería toda la parte de los cruces finales en donde cada uno define si juega copa de oro o copa de plata ¿Cómo va a jugar el equipo? Bien, esa parte mucho no la tengo definida yo porque bueno, Mayra es la encargada de los equipos pero lo que sí, bueno venimos de un de llegar a una final con esta categoría así que bueno, venimos muy motivados para este torneo nacional ¿Cuándo es el viaje? ¿Cuándo es el viaje? El viaje del torneo internacional con la primera división salimos el viernes me parece que es el 9 pero la fecha del torneo es 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Melo, Cerro Largo, Uruguay bueno, que llegue a un 2 duele y que vuelva conmigo dale dale vamos a tener muchos partidos si, la suerte no le hable mucho no se lo hable más el esfuerzo y dedicación y después bueno, eso nos va a traer mucho mejor juego y una nueva experiencia para esta categoría bueno, voy a ir acá por cumplir, por ganar acá no, gracias a vos Claudio hay que seguir adelante con esto de estar cerca del club y bueno, y dándole la oportunidad a los propios y a la disciplina de que participen de esto que es nada, nada